¿Cómo está, hermano? Aquí viene a gusto que afuera está cayéndose el cielo otra vez Pero usted está a gusto, ¿verdad? Gracias a Dios Vamos a hablar un poco de la Palabra de Dios Pero yo quisiera que, ahorita que vamos a orar Pensáramos en este versículo, en estas palabras del Señor Cuando dice, estas cosas os he hablado Para que en mí tengan paz En el mundo tendrán aflicción Pero confiar, yo he vencido al mundo Todo el mundo desea paz Es algo, pues muy valioso Y que los que lo tienen, pues lo disfrutan ¿Verdad? ¿Usted alguna vez ha tenido paz? O tal vez hoy está usted en paz La paz es todo lo contrario de la angustia, del temor, de la desesperación Y mire, somos cristianos Y parece que lo que más nos acompaña Son estas cuestiones Que la paz de Dios Cuando se supone que Pues deberíamos de tener más tiempos de paz Que de los otros, ¿verdad? En esta frase tan sencilla En este versículo tan corto El Señor nos ofrece una gran bendición Una enorme bendición Y lo que Dios quiere es que entendamos Tiene alguna necesidad Tiene alguna enfermedad Atribulado Pero que más allá de la necesidad No hay paz Señor, en esta noche háblanos, Jesús En esta noche llénanos, Dios En esta noche que tu Espíritu Santo, Dios Tu Espíritu Santo Este con nosotros, Señor Y nos ministre, Jesús Y nos dé eso que estamos anhelando, Señor Jesús Que buscamos Gracias, Señor Jesús Por esta noche, Dios Y por tu presencia, Dios Abrimos nuestro corazón Para que tú nos hables, Padre En el nombre de Jesús Amén El Señor Jesús siempre Habló de una manera muy clara Él siempre mostró La naturaleza Y la situación De cada persona Que estaba frente a Él Y no solamente eso Sino que Él Presenta La La situación De la raza humana En todo tiempo Él Cuando está enseñando A sus discípulos Les enseña Un marcado Contraste En lo que Hoy Si hablamos De nuestros días Lo que hoy Proclaman Gran cantidad De profetas De nuestro tiempo A cualquier parte Que usted vaya Siempre Están hablando De profetas Que llegan Y que llenan Auditorios Que llenan Auditorios Y todos Toda la gente Que va Está buscando Una respuesta A su vida Está Anhelando algo Cuando va Un profeta De estos La gente La gente Que va Es gente Necesitada Gente Que tiene Un problema Gente Que anhela Algo De Dios Y bueno Estos profetas Aprovechan La necesidad De las personas Y hoy En nuestro día Hay una gran cantidad De hombres De estos hombres Ellos Ofrecen Lo que la gente Quiere escuchar Bendiciones A su vida Y muchos Están dispuestos A pagar Por esas bendiciones Están dispuestos A pagar Por Por una sanidad Y estos pagos Son Pues disfrazados Verdad Este Usted Ofrende Una cantidad Y Dios Le va a hacer Este milagro Y ofrende Esta otra Y Clasifican Los niveles La necesidad De la gente Y pues es obvio Que si alguien Está enfermo Pues O necesitado O en angustia O Una necesidad Muy apremiante Para él Está dispuesto A escuchar Estos profetas Estos apóstoles De nuestros tiempos Ofrecen Una vida Llena De bendiciones Si Una vida Llena De prosperidad Una vida En donde Todo es victoria Y es alegría Ellos Ofrecen Que los cristianos O las personas Que creen No debemos De pasar Por angustias O pruebas Y si alguno Confiesa Que está pasando Por una necesidad Que tiene Tiene un problema Que tiene Una enfermedad Inmediatamente Empiezan A manifestar Que es porque Hay pecado En la vida De estas personas Y luego Te cuestionan ¿Verdad? Hermano ¿Qué te querrá Enseñar Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Verdad? Hace algunos años Iba yo por ahí Una avenida En mi camioneta Y llegaron Unos tipos Con pistola Este Me la quisieron Quitar Y yo les dije Pues ten las llaves Vete ¿Verdad? Que te vaya bien Y dijo No, no, no Tú te vas Con nosotros Y me llevaron Y por allá Me trajeron Algunas horas Este Con una pistola En la cabeza Y bueno Yo lloraba Y yo le decía Al señor este Al hombre Señor Por favor ¿Verdad? Quita su pistola De mi cabeza Y este Y él me Me contestaba Con majaderías Y todo Yo le decía Mira Yo lo veía Muy nervioso Yo le decía ¿Por qué no pones Tu pistola En cualquier otra Parte de mi cuerpo? Le dije Porque si se te va Un tiro Pues a lo mejor Tengo chanza De salvarme ¿Verdad? Porque un tiro En otro lado Pues a lo mejor La libran uno Pero en la cabeza Si te salvas Quedas loco O sea tonto Ya ni sabes ¿Qué onda? Dije No Este Bueno Aceptó Me puso la pistola En otra parte Sin embargo Me trajeron por ahí Y Y bueno Este Me dejaron allá Por la primavera Y Y bueno Tuve que caminar Imagínense La situación Me dejan en la primavera Allá dentro del bosque Y me dan 200 pesos Para un taxi Y yo dije Pues este ¿Y dónde agarro un taxi? Aquí Bueno No caminé Mucho tiempo Hasta que llegué Aquí Al periférico Yo estuve En una situación Difícil Y cuando Le platiqué A algunos hermanos Hubo Algunos Que me Dijeron Que ¿Qué me querría Enseñar El Señor? Yo le dije Pues no sé Si esperar Otro auto Porque se llevaron Mi carro Le dije Pues no sé Si esperar Otro auto Por ahí Alguien que me Bendiga Con un auto Dijo No Es que Revisa tu vida A lo mejor Andas mal Y yo Yo no recibía Esto Porque La palabra Dice Claramente Jesús Dice En el mundo Tendrán Aflicción Y ahí Estamos Involucrados Todos Ustedes Y yo Todos los Pastores Imagínense Una vez El pastor Chuy Llegó a una Farmacia Y ahí Lo asaltaron A él Y ya que salió También alguien Le dijo Que te querrá Enseñar No andarás Mal Todos Estamos Expuestos A este Tipo De situaciones El asunto Es Que Alguien Se aprovecha De la necesidad De las personas El asunto Es que Muchos Andamos Buscando Donde no debemos La solución A nuestros Problemas De una manera Equivocada Uno de los Grupos Famosos Que hay En nuestros Tiempos Este grupo Que ofrece La prosperidad Y que ofrece Felicidad Y que ofrece Una vida llena De pura Bendición Sin ningún Problema Se llama Imagínense El lema Pare de sufrir Bueno El título Arrastra ¿Verdad? O sea Imagínense Que alguien Está sufriendo Y le dicen Ahí está esta iglesia Paren de sufrir Ya no tienes Por qué sufrir Ven con nosotros Y empiezan A hablar Así como Este Un tono Medio raro ¿Verdad? Usted Entiende Sin embargo Fíjese Hace tiempo Que estaba compartiendo También vino Un joven Y yo no dije Nada Ese día Yo no enseñé Acerca de esto Ni los mencioné Y vino Y me dijo Pastor Yo estaba yendo A un grupo Donde Oraban por nosotros Por las necesidades Pero siempre Nos bajaban lana Y nunca recibí Nada Y le dije Ah si Me dijo Si un grupo Ahí Pare de sufrir Le dije Pues El eslogan Está bien Cristo no anduvo Con vueltas Cristo no anduvo Con cosas Que no son ciertas Cristo no trató De esconder La realidad De la vida Cristo no Trató de decirnos Que tendríamos Una vida De comodidad A sus apóstoles Les habló Claramente Les dijo Que no tendrían Donde Recargar Su Su cabeza Les dijo Que iban a pasar Necesidad Ellos mismos Estuvieron En esa situación Y el habla De una situación Real En el mundo Tendrán Aflicción En una ocasión Está orando También Y le dice Al Señor Señor No te pido Que los saques Del mundo Hablando De los que eran De el Dijo No te pido Que los saques Del mundo Porque Pues alguien Piensa que Pues que nos saque De este mundo Para ya no sufrir Ya no tener Aflicción Y demás Dice No te pido eso Te pido que los guardes Del mal Porque todos Estamos expuestos Al mal Y todos así También En el mundo Tendremos Aflicción Esta es una realidad De cada persona Mientras vivimos En este mundo Estamos expuestos A situaciones Pequeñas Como a situaciones Graves Estamos expuestos A eso Estamos expuestos A que en cualquier Momento Venga la prueba La tentación Venga La enfermedad Incluso Y yo les puedo Preguntar A todos Aquí Y estoy seguro Que todos Nos hemos Enfermado De algo Y algunas Este Fe de eso Los hombres No Yo una vez Tuve un dolor De esos Andaba de vacaciones Fíjese Andaba de vacaciones En la playa A gusto Y ahí en la alberca Me agarró el dolor Me llevaron Retorciéndome A un hospital Al día siguiente Día luz Una piedrita Pero Fue un dolor Intenso Y mire Cuando menos Piensas La palabra Dice En el mundo Y eso Lo dice Jesús A nosotros Alertándonos En el mundo Tendrán Aflicción Jesús mismo Y los discípulos Fueron testigos Del sufrimiento Que Jesús Pasó Siendo hombre Jesús sufrió Tuvo hambre Tuvo sed Estuvo cansado Caminó Largas horas Se le vio luchar Contra el frío Contra las inclemencias Tuvo un dolor físico Increíble Hemos visto películas Que han recreado Algunas Exageran Otras Este No tanto Pero Usted Nada más Imagínese Lo que El sufrimiento Que es Estar crucificado Que te clave En tus Tus manos Tus pies Es un dolor Intenso Y Jesús Estuvo Ahí A diario Debía de estar Atendiendo A las multitudes A diario Tenía que Estar Ahí Era Era una Interminable Procesión De curiosos Que solamente Iban a A ver Que Interesados A ver Que sacaban Comida Comida Y Necesitados Bueno Este es un Trabajo Pues Sumamente Extenuante Estar Atendiendo A multitudes Que están Ahí Señor 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 Además De todo Esto Tenía que Lidiar Con los Cuestionamientos Con las Sospechas Con las Agresiones De parte De los Grupos Religiosos De los Judíos De los Fariseos De los Escribas Que iban Y preguntaban Por qué Hacía eso En el Día de Reposo Por qué Sanaba Esto Por qué Hacía aquello Y por qué Decía que Era hijo De Dios Y eran Cuestionamientos Que ahí Estaban Gran parte De los Sufrimientos Que nosotros Tenemos O O O las Enfermedades O las Necesidades Vienen Acompañadas De Aflicciones Tú Puedes Tener Una Necesidad Y Bueno Esa Sola Necesidad No Debería De Afligirte Sin embargo Una Necesidad Una Enfermedad Viene Acompañada De Aflicción Pero La Aflicción No Es No Es No es parte Del problema La aflicción Es algo interno Que viene En nosotros Incluso Hay frases Y tal vez Usted las ha dicho O las ha escuchado Que dicen Es que Te estás ahogando En un vaso De agua Muchas veces Las otras Personas Que están A su alrededor Se dan cuenta De su problema Y dicen Pero ¿Por qué Haces Tanto Arguende Verdad Por eso Tan sencillo Pero El que está Viviendo El problema Le nace Una aflicción Viene Una aflicción Y muchos Nos sorprendemos ¿Por qué Nos toca A nosotros? ¿Cuántos De nosotros Han dicho Pero ¿Por qué A mí? ¿Por qué Me tocó A mí? ¿Por qué Soy yo El que está En este problema? Y buscamos A ver A quién Le podemos Este Heredar Este problema ¿Verdad? ¿Por qué No le tocó A él? ¿Por qué No le tocó A aquella? Y algunos Que no tenemos Mucho dinero En una enfermedad Costosa Luego decimos Señor ¿Por qué No se la pones A alguien Que tenga dinero Para que él Gaste y se alivie Yo no tengo Siempre Estamos En esa Situación ¿Por qué A mí? ¿Por qué A ti? La pregunta Es ¿Por qué A ti No? Si todos Estamos Expuestos Pues De alguna Otra Manera Nos va A tocar Algo Nos va A tocar A nosotros Y ahí Es donde Tú tienes Que estar Consciente Que en el Mundo Tendremos Aflicción Y nadie Nadie Se va A escapar Nadie Hace Algunos Años Tuvimos Un amigo Aquí en la Iglesia Algunos Estuvimos Muy cerca De él Era un Hombre Muy Activo Le gustaba Le gustaba Hacer mucho Deporte Se levantaba De madrugada Hacia oración Y era Se metía Mucho A la palabra Era un Un buen Cristiano Y Le Hacía muchísimo Deporte Y un día Empezó A A tener Este El mal De Parkinson Joven Él No sé Tendría 38 años 38 años Con mal De Parkinson Entonces Su Su cuerpo Reacciones Físicas Empezaron A mermar Y empezó A no tener Control De su cuerpo Ya sabe Cómo Se pone Así Pero Fue una Enfermedad Que se Degeneró Y Se fue A otra A otra Cosa Que después Era Bueno Era imposible Hablar con él Porque no se le Entendía nada Y su vida Empezó Muy 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 feo Muy feo La verdad Sufrió Mucho Pero cuando Él empezó Con esta Enfermedad Y que Platicaba Con él Él me Decía Aceptando Lo que A él Le tocaba Y me dijo Es que esto Me tocó A mí Es como Él me decía Es como Cuando Y esto Lo van a entender Los Los hombres Decía Es como Cuando vas A hacer Tu servicio Militar A uno Les toca Bola Negra Y a otro Les toca Bola Blanca A mí me tocó Bola Negra Y tengo Que Enfrentar Esto Y Él Mire Siempre Le daba Gracias A Dios A pesar De su Enfermedad Le daba Gracias A Dios Jesús Jesús Les dice Una cosa A sus Disípulos Yo les he Dicho Todas Estas Cosas Para que En mí Tengan Paz Y aquí Hay dos Cosas Que son Un Parte Aguas En Jesús Tendrán Paz Te he Dicho Todas Estas Cosas Para que En mí Tengas Paz En el Mundo Tendrás Aflicción Y aquí Es como En donde Estás En Jesús Tienes Paz En el Mundo Tienes Aflicción Y todos Vamos a Tener Cuestiones En las Cuales Estemos En En Enfermedad En Necesidad En Problemas En Escasez Pero Eso No es Suficiente Para que Tú Entres En ese Estado De Aflicción De Desesperación De Tribulación Si Y De Y de Una Serie De Problemas Mentales Que Te Provocan Una Situación De Es 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 Yo no Sé Cuando O Cómo Es Esto Hasta Donde Es El Límite En El Cual Ya Dejas De Lado El Estar En Jesús Para Meterte Solamente En Tus Problemas Hay Dos Cosas Aquí Que Nos Habla El Evangelio En El Mundo Tendrás Aflicción Pero Yo Te Hablado Estas Cosas Para Que En Mi Dice Jesús Para Que En Tengas Paz Dos Cosas Que Son Importantes Jesús Les Estaba Compartiendo Esto Para Que Supieran Que Estar Con Él Se Traduce En Tener Paz Hace Muchos Años Yo Vi Una Fotografía Que Decía Como Pudieras A Explicar La Paz Y La Explicaban De Muchas Maneras Y Había Una Había Una Fotografía Donde Estaba Una Enorme Enorme Cascada Caída De Agua Enorme Enorme Y Había Una Rama De Un Árbol Que Quedaba Muy Cerca De La Caída Del Agua Y Ahí Estaba Un Pajarito Durmiendo Tal Vez Nosotros No Nos Hubiéramos Atrevido A Hacer Eso Nos Hubiera Dado Miedo No Si Estoy Ahí Pero Él Estaba En Paz Y Muchas Veces En Medio De La Tribulación Cuando Tú Estás De La Mano De Jesús Pues Debes De Tener Paz No Es Posible Que Nosotros Entendamos Que Como Hijos De Dios Tenemos 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 Acceso A La Paz A La Paz Que Que Nos Da El Estar Con Dios El Estar Con Jesús Y Aquí Yo Te Pregunto Si Dice La Palabra De Dios Que En El Mundo Tendrás Aflicción Yo Te Pregunto Es Que Estás En El Mundo O Es Que Has Dejado De Ver A Jesús O Es Que No Tienes Una Relación Con Jesús Como Para Que No Sientas Esto Hay Características Que Nos Habla La Palabra De Dios Y Lo Hemos Explicado En Otras Ocasiones Vivir Conforme A La Carne Y Vivir Conforme Al Espíritu Son Dos Cosas También El Vivir En El Mundo Es Vivir Bajo La Carne Vivir En La Carne Y Estar Sujeto A Todas Esas Cosas Que Traen La Carne Pero Vivir En El Espíritu Es Estar Viviendo En La Presencia Cerca De La Presencia De Dios La Palabra De Dios No Nos Dice Que Vamos Estar Libres De Dificultades Tendremos Contratiempos Algunas Veces No Tendremos Trabajo Cuántas Veces Te han Corrido De Tu Trabajo A Una Vez Me Corrieron Bueno Fue La Que Más Sufrí Me Corrieron Y Yo Decía Y Ahora Que Voy A Hacer Y Estaba Angustiado Y Mi Esposa Me Dijo Por Que No Le Preguntas Al Señor Que Vas A Hacer En Lugar De Que Estés Así Yo Le Dije Tienes Razón Me Metí A Mi Habitación Empecé A Orar Ahora Ahora Y Mire Cuando Salí De Ahí Me Dijo Mi Esposa Ya Sabes Que Vas Hacer Le Dije No Pero Dios Me Va Dar La Respuesta Me Va Dar Salida A Los Días Un Hermano Me Dijo Vente A Trabajar Conmigo Pero Tenemos Que Entender Que En El Mundo Tendremos Y Estamos Sujetos A Esa Aflicción En El Mundo Habrá Sufrimiento En El Mundo Estaremos Muchas Veces En Medio De Tormentas Tormentas Que Nos Van A Quitar La La Quietud Que Nos Van A Quitar La Paz Que Nos Van A Tratar De Venir A Robar Lo Que Tenemos Pero Aquí La Cosa Es Como Dice La Palabra De Dios En Donde Estás Edificando Tu Casa Sobre La Roca O Sobre La Arena Tenemos Que Tener Muy Claro Esto Cristo Les Hizo Notar Que La Paz La Tenía Él Y El Estar Cerca De Él Nos Daba Paz La Paz Quiero Decirle Que No Es Producto De La Disciplina Tú 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 Puedes Tener Paz Porque Eres Disciplinado A Levantarte Temprano A Orar No Es Que Tengas Paz Porque Vas A Orar Este Vas A leer La Biblia Diez Capítulos No Es Porque Te Disciplines Hacer Actividades Sino La Paz La Tienes Cuando Tienes Una Relación Íntima Con Jesús Ahí Es Cuando Empiezas A Tener Paz No Es El Cumplimiento De Una Serie De Requisitos Religiosos No Es Así Los Judíos Tenían Que Tener Una Serie De Ritos Para Sentir Que Eran Perdonados Pero La Verdad Es Que En Su Interior Había Un Vacío Los Ritos No Te Llenan Los Ritos No Llenan Tu Vida La Paz Está En La Persona De Cristo Y Solamente Van A Tener Acceso A Esa Paz Quienes Estén Cerca De Cristo La Paz Es El Resultado De La Victoria De Cristo No De La Nuestra La Paz Es Porque Cristo Venció Y Por Eso Nosotros Podemos Tener Paz Paz En Medio De Los Problemas Ciertamente Podemos Hablar De Muchos Problemas Enfermedades Cuantos De Aquí Están Enfermos Y La Enfermedad Porque Vino Acaso Vino Porque Eres Un Pecador No Te Quedaste Sin Trabajo Acaso Porque Eres Un Pecador No Muchas Veces Se Han Quedado Sin Trabajo Porque Obedecen La Palabra De Dios Porque Estamos En Esta Situación Porque No Tengo Para Pagar La Renta Porque Me Quedé Solo Porque Mis Hijos Se Fueron O sea Hay Tantas Cosas Que Son Inexplicables Pero Debemos De Estar De Estar Conscientes De Que Estamos Expuestos A Que Nuestro Organismo Falle Cuando Alguien Te Dice Oye Tienes Que Te Diagnostican Que Tienes Azúcar Y Que Y Eres Buen Cristiano Y Oras Y Clamas A Dios Y Alabas A Dios Es Más Hasta Eres Músico Y Estas Diabético Y Que Ahí Que Es Que Están Pecado No Es Cierto No Es Verdad Eso Hoy Me Encontré Unos Hermanos Al Llegar Este Que Me Habían Comentado Que Estaba Pasando Por Una Situación Difícil En Su En Una En Enfermedad Y Aquí Está Y Me Dio Mucho Gusto Verla Pero Ella Estaba Expuesta A Eso Y Su Esposo Está Con Ella Y Están Luchando Y Tienen Paz Aquí El Asunto Es Cuando Perdemos La Paz Cuando Nos Angustiamos Cuando Estamos Desesperados Cuando Tienes Un Gran Problema Y Estás Desesperado No Tienes Paz Te Sientes Intranquilo No Sonríes Estás En Medio De La Aflicción En Medio De La Desesperación Por Lo Que Hay Sido Por Lo Que Hay Sido Tu Esposo Se Fue Tu Esposa Se Fue Hubo Un Problema Familiar Este No Sé Lo Que Sea Cualquier Situación Y Por Muy Grave Que Sea Lo Estábamos Hablando Mi Esposa Y Yo Y Bueno Ya Sabe Que Cuando Llega Uno A Cierta Edad Y Empieza A Hace Plan De Si Me Muero Yo Primero Quiero Que Hagas Esto Y Esto Y Esto Y Me Dijo No No Espérame Yo Te Voy A Dejar A Ti Lo Que Tú Tienes Que Hacer Porque Yo Me Voy A Morir Primero Estamos Peleando A ver Quien Se Moría Primero Estamos Tocando Temas Que Ciertamente Vendrán Pero Yo Le Decía A Mi Esposa Si Yo Me Muero Te vas A poner A llorar Y A gritar Y A jalarte Los pelos Y todo Y a preguntarle A Dios ¿Por qué Te lo Llevaste? Se me Codó Viendo Me Dijo ¿Cómo Sabes? Le La paz Dice Dice La palabra De Dios Y hablando Jesús A todos En el Mundo Tendrán Aflicción Y yo Sé Que hoy Muchos Y pasamos Aquí Muchos En medio De aflicciones En su vida Intranquilidad Intranquilidad Angustia Usted Ha pensado Una persona ¿Por qué Se suicida? No hay paz En su vida No hay paz No hay En quien Confiar ¿Quién Me va a sacar De este problema? No hay nadie Que te pueda Sacar De ese problema Eso piensan Ellos El asunto Es Que alguien Decía Son cristianos Y se suicidan Y yo Pregunto ¿Cómo es Que los cristianos No tenemos Paz? Si la Biblia Dice Si Jesús Dice En mí Tendrán Paz En mí Tendrás Paz Muchas veces Oramos Y no se Soluciona Nada Seguimos Enfermos Y alguien Dice No pues Es que Dios No hizo Nada Y yo Le quiero Decir Una cosa Muchas Veces Lo que Dios Te hace Es que Te da Paz Y a pesar A pesar De lo que Sea Yo he hablado Mire He visto Dos Escenarios Muchas veces Muchas veces En mujeres Especialmente En mujeres El esposo Las abandona Y están Que no saben Qué hacer Están Tristes Están Desesperadas Están Sin salida No saben No saben Cómo van Enfrentar La vida Porque Nunca Trabajaron Y dicen Y ahora Cómo Le voy A hacer Y tengo Como Tres Pirañitas Aquí Y qué Voy A hacer Y bueno Oramos Y sabes Que Dios Te va A dar La salida Vamos A confiar En Dios Y empezamos A orar Y a orar Y al cabo De un tiempo Cómo Estás En paz Pastor Estoy Bien Estoy En paz Dios Le dio La salida Dios No le Regresó Al esposo Pero Si le Dio La salida Y yo sé Que aquí Hay algunas Si es así O no Alguien Que pueda Levantar Su mano Y Allá Mira Allá Allá Hay varias Si Dios Nunca Nos va A dejar A pesar De que Estemos En medio De problemas Y los problemas Tal vez No se solucionen Y tal vez Tal vez Tú vas a seguir Siendo diabético O vas a seguir Con los problemas Del corazón O vas a seguir Con la situación Que estás pasando Pero hay Una gran diferencia Dejar Que ese problema Te quite La paz Traiga Aflicción Traiga Desesperación Que no puedas Dormir Cuantos Han perdido El sueño Que se despiertan A las 3 De la mañana Y dicen Y Ay Empiezan a pensar En ese problema En ese problema Y ahí están Angustiados ¿Qué voy a hacer? Y lloran Cuando Lo mejor Es decir Señor Dame paz Tal vez No soluciones Mi problema Pero dame paz Dame paz Yo quisiera Hablar de esto En esta noche Yo quisiera Que cerraras Tus ojos Yo quisiera Que cerraras Tus ojos Y yo sé Que algunos De ustedes Están pasando Por problemas Yo sé Que algunos De ustedes Tendrán Enfermedades O problemas Familiares Problemas Con los hijos Situaciones Que nos han Robado La paz Que han traído Angustia En nuestra vida Y lo grave No es eso Lo grave Es que no Tenemos paz Lo grave Es que estamos Afligidos Y lo que Dios Quiere en esta noche Es que Tú entiendas Que en el mundo Siempre vas a tener Situaciones Difíciles Y hoy será Esta Y mañana Va a ser otra Y después Será otra Pero ¿Dónde está Tu confianza? Eso es lo que Dios Nos enseña ¿Dónde está La confianza? ¿Dónde está? ¿En quién Estás confiando? No es solamente Venir Para que solucionen Tu problema Para que oren Para que oren Por tu problema Y tú siempre Quieres que se Solucione Tal vez no Se va a solucionar Tal vez vas a Seguir con esa Enfermedad Pero Pero Que de tu interior ¿Por qué has perdido La paz? ¿Por qué has perdido El sueño? ¿Por qué has perdido Kilos? Y aún así Sigues Con el problema Y con la angustia Con la Intranquilidad Con el temor Pero Dios quiere En esta noche Que tú Te acerques a Él Y le digas Señor Dame la paz Que el mundo No conoce Yo quiero Tener tu paz Y si tú Hoy has venido En medio De grandes problemas Yo te voy a pedir Que te pongas De pie Y vamos a orar Para que Dios Nos dé esa paz Y no le vamos A pedir Que solucione Nuestro problema No, no le vamos A pedir ahorita Que solucione Nuestro problema Nuestra enfermedad Lo que traemos No le vamos A pedir eso Le vamos A pedir Que nos dé paz Que nos dé Esa paz Que necesitamos En medio Del problema Le voy a pedir Que venga aquí Mire no son muchos Vengan aquí Por favor Venga aquí Vamos a orar Vamos a orar Si tú sientes Que Que has perdido La alegría Que has perdido La paz La tranquilidad En tu vida Ven aquí Ven aquí Mira tal vez Yo te repito Tu problema Va a seguir Y no vamos A orar por eso Vamos a decir Señor Ese problema Ahí está Si se soluciona Está bien Pero yo quiero Que en este momento Tú me des paz Cierra tus ojos Levanta tus manos Levanta tus manos Y dile Señor Yo acepto Lo que estoy viviendo Dios Algunos Fue porque Nosotros Nos equivocamos Otros Fuimos arrastrados A esta situación Otros por cuestiones De la vida Estamos en medio De ello No fuimos Culpables Ni hicimos nada Pero así estamos Señor Y eso Me ha quitado La paz Algunos Con temor Con desesperación Algunos Han perdido El sueño Pero en esta noche Dios Tu palabra dice Que tú nos has Dicho Toda tu palabra Para que tengamos Paz Nos alertaste En el mundo Tendrán aflicción Pero esas son cosas Del mundo Y tú no eres Del mundo Tú tienes Una relación Con Cristo Y esa relación Te da el derecho De decirle Señor Dame paz Pon en mi Tu paz En mi interior Señor Que llene Este vacío Que llene Esta desesperación Quita la desesperación Quita el temor Quita la angustia Señor Y dame paz Dame paz Señor Jesús Llena mi vida De ti De tu paz Dame tu Espíritu Santo Dile Dame tu Espíritu Santo Señor Que esté dentro de mí Tócame Tócame Señor Jesús Póngase de pie Todos Por favor Vamos a entonar Este canto Vamos a decirle Con todo nuestro corazón Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Señor Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Dile pues ahí Dile pues ahí donde tú estás Pues ahí donde tú estás Mi corazón Encuentra Verdadera paz Pues ahí donde tú estás Es donde siempre Yo quiero estar Dicele una vez más Con todo tu corazón Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Los mejores momentos De mi vida Son los que paso contigo Señor Son los que paso contigo Pues ahí donde tú estás Mi corazón Encuentra Verdadera paz Pues ahí donde tú estás Es donde siempre Yo quiero estar Dile pues ahí donde tú estás Pues ahí donde tú estás Mi corazón Mi corazón Encuentra Mi corazón Verdadera paz Pues ahí donde tú estás Es donde tú estás Yo quiero estar Señor Yo pueda sentir paz Yo pueda sentir paz Consuelo En medio de tantos problemas Señor Pero con la paz Con tu paz Señor Jesús Gracias Gracias Dios Amén 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 Que Dios le bendiga Mi hermano Amén 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 Gracias.